Vamos ahora hasta México, los casos de tortura y detenciones arbitrarias son cada vez más frecuentes en ese país. Así lo denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos, acusan al gobierno de criminalizar a los disconformes con su política. Vestidos con la ropa tradicional de su pueblo, Felicitas Martínez y Gregorio Gallardo viajaron desde el sureño estado de Oaxaca, la capital mexicana. Vienen a exigir justicia y la libertad de su hijo encarcelado, dicen, por razones políticas. Hay muchos indígenas que están sufriendo en esta misma situación, lo que estamos sufriendo nosotros. Hay muchos indígenas que están encerrados. Los luchadores sociales están llenos en la cárcel. Damián Gallardo Martínez fue detenido el 18 de mayo de 2013, acusado por el delito de secuestro. En menos de 24 horas lo trasladaron a un penal de máxima seguridad en Jalisco, al occidente del país. De haberlo llevado hasta Jalisco es una opresión económica, política, ya que no tenemos los medios para poder ir constantemente a las visitas. El proceso que se le ha seguido al profesor integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ha estado plagado de irregularidades, denuncian sus familiares. El momento en que se lo llevan a él de manera ilegal, sin presentar órdenes de aprehensión, el parte policíaco informa que no lo sacan de su casa, sino que se lo encuentran afuera. Y algo muy peculiar en el caso de mi hermano es que no escriben ni la hora ni la fecha de la detención. El encarcelamiento de Gallardo coincidió con las movilizaciones en rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno para la Liga Mexicana de Derechos Humanos. Este caso es muestra de la criminalización de la creciente protesta social. Sobre todo los defensores de derechos humanos y los activistas están contrapuestos con los intereses de empresas transnacionales, de empresas locales, de caciques, de terratenientes o de personas que de alguna manera, utilizando el poder público o sus vínculos con él, actúan en contra de dichos defensores. Enrique Peña Nieto. En las protestas protagonizadas por la CENTE, además de la abrogación de los cambios constitucionales en materia educativa, exigen la libertad de sus cinco compañeros presos desde hace más de 14 meses. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Pasamos a otros.